Los fundamentos de lo que son redes neuronales y posteriormente nos vamos a mover a lo que es esta nueva clasificación del aprendizaje que se conoce como aprendizaje profundo, ¿no? Y este es un tipo mucho más avanzado de tipo de aprendizaje basado en redes neuronales profundas o redes neuronales convolucionales. Entonces, estos serían dos temas relevantes que hay que cubrir en el curso por su importancia. Primero, ¿de dónde surgen las redes neuronales? Este, nuevamente, este es un tipo de algoritmo de estos interesantes que están inspirados en cosas que suceden en la naturaleza y en este caso particular, pues, en la forma como el ser humano tiene organizado, pues, su red en el cerebro, que es un comportamiento real del cerebro humano, ¿no? Esta inspiración para las redes neuronales. Entonces, a partir de lo que se conoce, porque no se conoce todo, pero a partir de lo que se conoce en las neurociencias, en el estudio del cerebro humano o del sistema neurológico del cerebro humano, pues, se concibe el concepto de neurona, ¿no? Y cómo las neuronas están, este, son, pues, elementos conectados entre sí, neuronas. Y su trabajo principal de las neuronas es procesar información. Básicamente eso hacen, procesan información. Y para procesar información, como nosotros básicamente lo sabemos, tienen entradas y tienen salidas. Y en las entradas, pues, reciben estímulos y en las salidas, pues, producen también estímulos o resultados. Y las entradas y las entradas y las salidas en las neuronas por, digamos, esa es la forma como realmente funciona. En realidad son señales eléctricas y químicas, ¿ok? Las dos, este, participan en el procesamiento. Estas redes neuronales artificiales fueron originalmente propuestas por Maculock y Pitts desde el año de 1943. Como ves, pues, estas redes neuronales y el concepto, la idea original, pues, tiene muchísimos años, muchísimos años. ¿A qué se debe de que es más recientemente, es, este, en las últimas décadas en que hemos visto una evolución favorable y esta explotación tan masiva de redes neuronales? Pues, se debe principalmente a que hubo también una evolución y mejora en lo que son los recursos de cómputo para trabajarlas. Las redes neuronales son este tipo de recursos y de algoritmos que son, este, muy, muy consumidores de recursos. Entonces, tienen esa, esa característica, no son nuevas, pero es en la actualidad en que nosotros estamos viendo una masificación. No se están utilizando para todo, hay muchísimos recursos y se están aprovechando bastante. Entonces, vamos a ver que una red neuronal es un sistema para el tratamiento o procesamiento, ¿no? De la información. Y, básicamente, la unidad de procesamiento fundamental, pues, es la neurona. Y la neurona, a su vez, está compuesta de elementos que le permiten conectarse, ¿no? Que le permiten recibir estímulos y generar resultados y, a su vez, enviar ese resultado a otra neurona. Por eso es que son redes, porque se interconectan, ¿no? Entonces, una red neuronal, este, pues, en la actualidad se están utilizando para tantísimas cosas. Ahorita, este, te repito, está todo lo que es el chat GPT, que, que, que de verdad que hace cosas maravillosas. Pues, ya tiene una capacidad de aprendizaje y de resolver una cantidad de cosas. Ya tiene muchos modelos entrenados. Se pueden emplear muchos de los modelos entrenados para resolver problemas nuevos. O se pueden reentrenar estos modelos para ampliar sus capacidades, ¿no? Entre las actividades, las tareas para las cuales se usan las redes neuronales, se encuentra mucho en lo que es el reconocimiento de patrones. Dos de las áreas que más, más se han aprovechado de esta capacidad de las redes neuronales son procesamiento de imágenes o reconocimiento de objetos en imágenes, o la clasificación de imágenes, o la organización de imágenes. Y también todo lo que son manuscritos o todo lo que son, este, pues, sí, texto escrito, a lo mejor en textos que, que están, este, ya un poquito hasta dañados, ¿no? Ya viejos, por eso son manuscritos o escritos antiguos, ¿no? También se reconocen patrones en, este, pues, en lo que son áreas financieras, en la anticipación y en la, en la observación del comportamiento de las empresas que participan en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen las redes neuronales? Dentro de las redes neuronales siempre, siempre son un tipo de aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque son entrenadas. Las redes neuronales siempre se entrenan con base a un conjunto de ejemplares, ejemplares que hayan sido previamente etiquetados. Lo, cuando decimos etiquetados, significa que los datos con los que se entrena a la red neuronal ya vienen clasificados, ya vienen organizados, ya vienen con la información. De tal manera que lo que nosotros hacemos en una red neuronal es aprender a partir de datos de entrada, a partir de datos de entrenamiento, un algoritmo de red neuronal lo que va a hacer es encontrar el modelo, ¿ok? Entonces, pues, tienen la capacidad de aprender. Son uno de los algoritmos clásicos y muy poderosos de la inteligencia artificial y del aprendizaje supervisado. Bueno, aquí vemos un poquito lo que es la estructura de una red neuronal desde el punto de vista biológico o del ser humano, ¿no? Bueno, como comentaba brevemente, anteriormente, las neuronas son activadas por señales que son tanto eléctricas como químicas, ¿no? Y eso de ser activado, pues, es esa parte en la que hace que se comuniquen, que se ejecuten o que se activen. De ahí que hay varios conceptos que se retoman, se recuperan de lo que las redes neuronales del ser humano realizan y se llevan a cabo hacia el modelo de redes neuronales en la computación, ¿no? En pocas palabras. Entonces, nosotros tenemos aquí, pues, vamos a ver esta neurona. La neurona, pues, tiene como terminales, como conexiones, ¿no? Entre las conexiones se encuentran lo que son las dendritas y los axones, ¿no? Estas, las dendritas son terminales nerviosas y también los axones, ¿no? Entonces, o son terminales o tipo canales de comunicación. En pocas palabras, las redes neuronales biológicas en la realidad se conectan unas con otras, establecen conexiones. Y en esas conexiones, por algunas partes, hay estímulos que se consideran datos de entrada y hay otras conexiones que se consideran como la salida o la conexión hacia otra neurona que va a realizar alguna cuestión. Entonces, de ahí viene este concepto, ¿no? Las dendritas, entonces, son la vía de entrada. Aquí vamos a ver dendritas es un estímulo de entrada que recibe la neurona, dendrita. Y lo que es el axón es el, como la vía de salida, ¿no? Es por donde sale la señal que es generada. Entonces, tienen entrada y tienen salida. Entonces, nosotros lo vamos a ver, bueno, de una manera más sencilla en lo que son las conexiones en una red neuronal, ¿no? Y en lo que son las terminaciones de la sinapsis, también se encuentran lo que son unas, estas como vesículas que se ven aquí. Estos circulitos en las neuronas verdaderas de los seres humanos, estos circulitos son los que realizan la sinapsis. Y la sinapsis, repitiendo, son sustancias químicas, ¿no? Estas sustancias químicas son activadoras, son las que hacen que las señales se propaguen. Entonces, entre una neurona y otra, dependiendo de estos neurotransmisores o de estas señales, que repito, es una combinación de señal eléctrica y química, harán que se comunique una neurona con otra o no. Una cosa es el camino de entrada o el camino de salida y otra cosa es que se active, ¿no? De que haya una señal, de que haya una transmisión. Entonces, con esta base es que están lo que son las neuronas en la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, una neurona es un modelo matemático, ¿sí? En realidad, este modelo matemático ni es trivial ni es tan sencillo. Aquí vamos a empezar a ver el modelo que es bastante más, este, descrito de manera formal. Pero al final del día, en realidad, el modelo matemático de las neuronas artificiales no es exactamente idéntico a como sucede en el ser humano, ¿no? Entonces, sin embargo, son una emulación, ¿sí? Entonces, ve, aquí tenemos nosotros lo que son entradas a la neurona. Estas dendritas o canales son las entradas a la neurona. Aquí estamos viendo lo que sería la arquitectura de una neurona que tiene, pues, si es una sola, tiene una sola célula o tiene un núcleo solamente, ¿sí? Y aquí vamos a ver que las entradas, siempre, las entradas en el modelo matemático, nosotros vamos a tener un conjunto de valores para las entradas que son x1, x2, x, hasta algún valor de x. Esos son como valores de entrada. Todos estos valores de entrada se van a multiplicar. Aquí, esta parte que dice la sinapsis es, pues, como una especie de activación, ¿no? Por supuesto que en el modelo matemático no son químicos, son operaciones, ¿ok? Y son, de hecho, funciones. Entonces, vamos a ver nosotros entre las entradas y lo que llega realmente a la neurona, pues, el producto. Aquí tenemos una que es una sumatoria, pero esta sumatoria, en realidad, es un producto acumulado. ¿El producto acumulado de qué, no? En esta sumatoria vamos a tener todos los productos acumulados de x1 por el peso. El peso es el W1. Entonces, este es un por, ¿sí? Este x1 por W1 es un valor. Luego vamos a tener el producto de x2 por W2. Luego, el producto de xn por Wn. Aquí, bueno, pues, es una sumatoria de todas las entradas con todos sus pesos. Y todos estos son un valor acumulado. Por otra parte, nosotros tenemos aquí un umbral o un tipo sumatorio. O, ocasionalmente, lo vamos a ver como una especie de vías o de un tipo ajustador, ¿no? Y ese ajustador, bueno, pues, tiene diferentes funciones dependiendo de la función de activación que nosotros tengamos aquí definida, ¿ok? Entonces, el modelo matemático de la neurona artificial, bueno, pues, lo vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplo un poquito más amplio. Primero, para comprender detenidamente cómo funciona la propagación. Ahora, lo vamos a hacer, digamos, manualmente para una propagación toda hacia adelante, una forward. Y día después estudiaremos de otra manera lo que son las redes neuronales más avanzadas o las topologías más complejas. Bueno, aquí vamos a ver nuevamente también una función de activación. Esta función de activación, que está estrechamente relacionada con el resultado, por supuesto, de lo que me haya arrojado esta red neuronal. Esta función de activación, vamos a ver que se emplean diferentes. Aquí tenemos algunos ejemplos de las funciones de activación clásicas que podríamos estar observando, ¿no? Pero estas funciones de activación no son únicas. Hay, pues, una mayor diversidad de funciones que se emplean en las redes neuronales. Y no se diga las redes neuronales de aprendizaje profundo. Bueno, pues, esas tienen además unas, tanto arquitecturas y topologías más elaboradas y funciones también más complejas, ¿no? Entonces, pero qué sí, qué cosas sí observamos interesante en la función de activación. En todas estas funciones de activación que tenemos aquí, como la sigmoidal, la hiperbólica, esta que está basada en un, este, tres-hole, que es un, como límite, ¿no? O la lineal, todas, exceptuando la lineal, ¿no? Todas, vas a observar que hay un cambio rápido entre cero y uno. Digamos que la sigmoidal, el cambio es más, más suave, más lento. Pero en la hiperbólica, como vemos, aquí hay un cambio un poquito más, más rápido, más abrupto. Entre menos dos y cero ya cambió del, del valor base hasta el más alto, ¿no? Y mientras que, y este, que este es, este, casi, casi es binario, ¿no? Cero si x es menor a cero o uno si x es mayor o igual a uno. El cambio que vemos entre cero y uno es directo. O sea, hay un, hay un cambio rápido. Entonces, ¿qué se, qué se busca, ¿no? Con las funciones de activación. Pues eso, la activación es un posible cambio rápido entre uno y otro. Y esta función de activación es precisamente la, una de las decisiones importantes que existen en las redes neuronales. Porque es la que me permite... Bueno. Perdón, 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 tuve algún tema con la señal, pero ya ha sido. Ah, ok, ok. Bueno, entonces aquí, este, perdón, déjame. Eh, bueno, ya la voy a poner. Ahí va. Bueno. Entonces, estas son lo que son las funciones, ¿no? Funciones de activación. Entonces, ¿qué sucede con la entrada y la función de activación? Pues que esta función es precisamente un clasificador de la señal. Según el valor que tenga x, va a estar en los valores cercanos al cero o en los valores cercanos al uno. En un cambio rápido, ¿no? Eso es una función de activación. Bueno, luego, eh, las redes neuronales, vamos a decir que tienen topologías. Una topología es como una configuración. Aquí, eh, podrás observar que tenemos una configuración, eh, de una red neuronal que tiene como ya varias capas. Aquí estamos viendo como una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Pero en realidad todas estas capas las estamos, este, pues pueden tener las conexiones entre ellas o los cálculos o los recálculos de acuerdo a muchas formas, ¿no? Estas son topologías, es como las posibles conexiones que puede haber y el posible involucramiento de diferentes funciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que es una capa de entrada y una capa de salida donde hay siempre un resultado. Y en la parte intermedia, pues es en donde se encuentran las capas ocultas o las capas profundas de la red neuronal, ¿ok? ¿Qué más? En el modelo matemático de una red neuronal, que es lo que estaba yo comentando brevemente, Nosotros vamos a ver que todos los valores de X se van a multiplicar por un peso. Estos pesos, pues aquí vamos a ver que tienen valores de I y J. ¿Por qué valores de I y J? Vamos a ver nosotros un ejemplo, pero aquí si tú observas tenemos uno, dos, o sea, tenemos un buen conjunto de conexiones. Y estas conexiones tienen que ver también con la capa en la que están, de la capa que salen a la capa que van. Entonces, lo que subrayé en amarillo serían posibles pesos, porque todos estos son valores que se van propagando y se van multiplicando. Entonces, la red neuronal va a tener por sus entradas, todas sus entradas, va a obtener el resultado, esta Y que tenemos acá, esta es la salida, Y según el número de salidas que hay, es el producto de las multiplicaciones de los pesos de todos los valores de las entradas. Entonces, hay una propagación de tal forma que el resultado que se va a obtener al final, pues depende de exactamente estos valores. O sea, Y de J que va a ser, en este caso tenemos dos Y o dos salidas, pues depende de la función de activación que se aplique sobre el resultado del peso acumulado sobre las entradas, ¿no? Entonces, esta es, digamos, ya visto de manera más formal, ¿no? Por otra parte, tenemos este valor de lo que es el umbral, el umbral que nosotros lo vimos, o sesgo o vías, lo vimos, diferentes autores lo ponen de diferente, con diferente simbología, ¿no? Pero este numerito que tenemos aquí, este, es un umbral o un sesgo o un vías, ¿no? Y este es un modificador del resultado, siempre lo vamos a tener este umbral o sesgo. Entonces, es como un ajustador, es un tipo tuning que se va a hacer sobre de los pesos y sobre de la propagación de los valores. Y lo que vemos aquí, en esta parte, esta es una función de activación, ¿ok? Esto se representa igual de esta manera, pero es una función de activación. Entonces, tenemos el umbral y la función de activación. Bueno, y por otro lado, ¿cómo aprenden las redes neuronales? Básicamente, las redes neuronales, este, mientras se hace la propagación al, al, durante el cálculo, pues de cada vez que se hace la propagación, se hace una evaluación del resultado que se está obteniendo. Si ese resultado está cercano dentro de un umbral de aceptación al resultado esperado, entonces, ya se considera favorable o satisfactorio al modelo. Si no está cercano a ese valor esperado, entonces, se tiene que seguir iterando. Entonces, la regla de aprendizaje significa que una vez que la red neuronal ha iterado suficientemente sobre un conjunto de valores que fueron etiquetados previamente, va a ser capaz de que cuando lleguen nuevos datos de ese, de ese mismo conjunto, pues los pueda clasificar. Entonces, las redes neuronales aprenden, ¿no? Aprenden y memorizan un modelo. Y ese modelo es el que utilizamos para nuevas instancias del proviene. Entonces, vamos a ver, este, voy a, voy a irme, aquí está, a esta imagen, que más o menos es ilustrativa, ¿no? De cómo funciona una red neuronal. Aquí vamos a imaginarnos que tenemos un tablero. Este tablero está formado, pues, por todas estas entradas, ¿no? X1, X2, X3 y X4. Y las salidas son estos 3, Y1, Y2 y Y3, ¿no? Bueno, la propagación que nosotros vamos a tener, como tú puedes observar, nosotros podemos tener aquí este conjunto de umbrales que están en la parte de abajo. Estos umbrales son como unos modificadores o unos que permiten hacer como un tuning. Entonces, cuando se está haciendo la propagación dentro de una red neuronal, de los valores de la red neuronal, lo que se busca es encontrar la configuración de todas las Ws, de todos estos valores, tal que el resultado que se espera obtener esté en el rango aceptable y en el menor error posible, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver el problema de encontrar el modelo de la red neuronal como el problema de mover todos los botones que están adentro al valor exacto que permite clasificar, que permite organizar de acuerdo a cómo están etiquetados los datos en su salida. Entonces, eso es un, pues, pues, la forma realmente, es como hacer un tuning, ¿no? De muchos valores. Eso es encontrar la función de una red neuronal. Entonces, bueno, este es el primero y vamos aquí a, aquí estoy, permíteme. Bueno, creo que no han, no, no se conectó nadie más, ¿verdad? En este. Sí, creo que no, nadie más, solamente nosotros. Bueno, voy a avanzar nada más en la parte como conceptual y haremos los ejercicios el lunes, todavía el lunes estaríamos en una sesión hacia distancia, pero, este, pues, yo ya les compartiré esta parte, ¿no? Bueno, vamos a ver primero el primer tipo de red neuronal que es la que se conoce como el perceptron. Entonces, esta es una de los modelos básicos que vamos a ver. Hay varias tareas, actividades para las cuales, este, el perceptron es suficiente, no es un, es un buen tipo de algoritmo que me resuelve varios problemas. Entonces, el perceptron es un modelo de red neuronal de una sola neurona. Entonces, bueno, vamos aquí a ver el perceptron. Es muy sencillo, el perceptron utiliza una sola neurona, ¿no? Y este va a recibir, vamos a poner, para el ejemplo que nosotros vamos a ver, pues, pocas entradas. Todas estas entradas se van a multiplicar por un peso, esas multiplicaciones se suman y luego se aplica la función de activación, ¿sí? De tal forma que el resultado del perceptron va a ser Y es igual a la función de activación, esta que tenemos aquí, esta es la función de activación. De lo que es esta B que tenemos, este es el vías o el umbral, que es como un modificador del resultado, ¿no? Más lo que es el producto acumulado de todos los valores de entrada con sus pesos respectivos, que son las Ws de IJ, ¿ok? Entonces, este es el modelo de perceptron y en el modelo de perceptron hay uno de los ejemplos básicos que nosotros vamos a ver. Nosotros, bueno, en computación en general, yo creo que todos hemos estudiado los operadores AND, OR, también está el NOR, el SOR, ¿no? Entonces, estos operadores lógicos, hay un par de ellos que son muy útiles para hacer, para probar lo que es un tipo de perceptron simple y hay otros que, pues, que ahí ya vamos a ver que no nos sirve, ¿no? Entonces, vamos a ver una neurona artificial muy sencilla que va a recibir dos valores. Entonces, estos dos valores, estos dos valores los vamos a tener X1 multiplicado por W1. Como vemos, este valor de WX, en el primer caso es la multiplicación de X1 por W1, en el primer caso, ¿no? Este es un valor más X2 por W2. Por eso es que esta es la sumatoria de un producto, ¿sí? Son los dos valores. Entonces, este WX que estamos viendo aquí, en realidad es como el producto acumulado de las multiplicaciones de los valores de entrada por los pesos, ¿ok? Y luego, aquí vamos a ver que la función de activación que se está utilizando es una tangente hiperbólica, ¿sí? Esta tangente hiperbólica son como estas que vimos acá, que hay varias funciones como clásicas, ¿no? Y esta es esta. Esta es la tangente hiperbólica que se aplica a ese producto acumulado que estamos generando, que estamos obteniendo, ¿ok? Entonces, en la tangente hiperbólica, pues vamos a tener variaciones pequeñas. Y de ahí, pues ya se obtiene una salida cuando se aplica la función de activación y se obtiene una salida. Entonces, para este caso, vamos a ver este ejemplo de una neurona. Yo pienso que vamos a, nada más lo voy a plantear, se los voy a subir y lo vamos a ejecutar en la siguiente clase para que vean cómo funciona este. Este es un ejemplo muy sencillito de construir una neurona, la vamos a construir en Java, ¿no? Y este, esta básicamente es este modelito que tiene dos valores de entrada, X1, X2 y dos pesos, W1 y W2. Y luego, pues, se va a obtener el producto acumulado. Esto está aquí. Nosotros tenemos, bueno, todas estas son las variables de la neurona, ¿ok? ¿Y cómo se construye? Bueno, pues, yo utilizo este método, que es un método constructor, que me permite proporcionarle el valor, los valores de entrada de X1 y X2, y los valores de W1 y W2. Entonces, más adelante vamos a ver cómo los valores de los pesos normalmente se generan de manera aleatoria. Hay una generación aleatoria de estos datos. Pero, bueno, aquí estamos viendo el método constructor. Y luego, este GET, Y1, Y1 es el resultado, ¿ok? Este, el resultado que vamos a obtener de la neurona, de toda la propagación. Y la propagación, bueno, pues, depende de estos valores de WX y Y1, por supuesto. Entonces, WX, como vimos, es la multiplicación de la entrada 1 con el peso 1 más la multiplicación de la entrada 2 con el peso 2, en ambos casos. Y luego, este WX se pasa a una tangente hiperbólica. Esta es una función de la tangente hiperbólica. Entonces, este método, este es la forma sencilla básica de lo que es un perceptron. Y, como ves, pues, este es un modelo realmente sencillo para poder comprender de inicio, ¿no?, el fundamento básico de las redes neuronales a partir de un perceptron. Luego, para este perceptron, aquí vamos a comenzar nosotros con este ejemplo que, básicamente, este es un ejemplo que me va a permitir ver lo que es una propagación. Simplemente vamos a utilizar un generador de números aleatorios para los pesos. Para las entradas, para las entradas yo voy a tener un valor de X1 y de X2. Esto es solamente el funcionamiento, ¿ok? Aquí no estamos teniendo una, como, tratando de aprender una función específica. Y ya cuando veamos el operador, entonces, veremos esa función, cómo se trabaja, ¿no? Cómo se conoce el funcionamiento y se puede hacer que una neurona aprenda ese funcionamiento. Entonces, tenemos dos valores de entrada, cualesquiera, y luego tenemos el valor de los pesos. Esta es la parte interesante donde los pesos se generan de manera aleatoria, ¿sí? Este es un punto muy importante. Y luego, la neurona que se construye es esta neurona N. Vamos a hacer una nueva neurona utilizando estos dos valores de entrada y estos dos valores aleatorios. Y simplemente imprimimos el resultado, ¿ok? Entonces, este es el único ejemplo que ahorita vamos a hacer. Y ya después vamos a hacer este. Y esta es una tabla de OR. Podemos hacerlo para la tabla de OR, para la de AND, pero veremos cómo hay otro tipo de tablas para las que no funcionan, ¿ok? Entonces, este, voy a hacerlo rápidamente. Este es muy sencillo. El ejemplo que tenemos aquí, ¿ok? Yo me voy a ir aquí a Eclipse y voy a quitar todo. Nada más para tener el primer ejemplo. Este, bueno, que tiene, ahí está. Bueno, para este ejemplo, ¿no? En Eclipse, yo voy a hacer un programa de Java clásico, tradicional. No necesito algo muy elaborado, ¿no? Entonces, en Eclipse, me voy al menú File, New, Java Project. Y en este, bueno, pues le voy a poner al proyecto, este, neurona artificial. Y esta neurona artificial, bueno, pues la configuración del proyecto es muy sencilla. Yo voy a dejar que sí, que este sea la versión de Java que estoy usando, que es la versión 15. Dejo en general todos los demás elementos tal como están, como esto de que los folders del proyecto estén en folders separados. Aquí solamente le pongo, bueno, aquí le voy a poner Next. Y voy a quitar esta opción de que me cree el módulo, ¿sí? Yo no voy a manejar un módulo, yo quiero hacer un programa muy sencillo. Entonces, ya aquí quito el módulo y le pongo Finish, ¿ok? Entonces, en esta neurona artificial, lo primero que voy a hacer es, para este ejercicio, pues mi clase neurona, ¿ok? Esta clase neurona va a tener todos estos elementos, los voy a copiar. Y voy a hacer la clase neurona, aquí. En el Source, una nueva clase. Este es el concepto principal del perceptron, que va a ser una neurona, ¿sí? Y en esta neurona, pues voy a poner los elementos principales para construir una neurona. Primero, pues es el método constructor, ¿sí? Y el método de propagación. Esta clase neurona tiene estas, que son como atributos, este, que son, cuando son de tipo final, quiere decir que ya no se cambia el valor, ¿sí? Entonces, aquí está, listo. Cuando son de tipo final, es que el valor no va a cambiar, así como se establecen, pues así se quedan, ¿no? Luego, esto que estamos viendo aquí abajo, este es un método constructor de la clase neurona. Porque como esta se llama neurona, pues su método constructor así va, ¿no? Entonces, cuando yo lo vaya a usar, este, en mi aplicación principal, pues voy a construir una neurona proporcionando los dos valores de entrada, que son X1 y X2. Y lo que son los valores de W1 y W2, los voy a generar de manera aleatoria. Y luego aquí, pues vamos a ver lo que es ahora sí el funcionamiento de esta neurona. Porque va a generar, a partir de los valores de entrada, que son X1, X2, W1 y W2, me va a generar el resultado, que es Y1, ¿ok? Entonces, bueno, esta es mi clase de neurona. Y ahora voy a crear una clase principal, en donde vamos a probar esto que es el perceptron. Esta es una clase que se va a llamar perceptron. ¿Por qué es una clase perceptron? Pues porque solamente tiene una única neurona, no tiene más, ¿no? Entonces, vamos a crear esta clase dentro del mismo paquete. Voy a hacer una nueva clase que se va a llamar perceptron. Ahí está. Y en esta clase perceptron, voy a poner, pues esto, lleva su import y demás, lleva una aplicación principal. Y listo. Aquí lo pego. Bueno, que se quedó ahí todo. Permíteme. Vamos a arreglarlo porque ya se salieron hasta garabatos aquí. Bueno. Este, el valor de X1, X2, todos estos. Los valores aleatorios de W1 y W2. Ahorita lo arreglamos todo. Bueno. Esos códigos sí nos los va a pasar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Enseguidita se los paso. Nada más lo termino de compilar y todo. Y ya ahorita yo se los pongo en. Hay una sección de códigos. Sí, sí recuerdo. Este va a ser el perceptron. Este es el modelo más sencillo que hay de red neuronal. Después vamos a hacer otro que también es, este, pues ya es una red neuronal que tiene varias, varias, este, capas. Entonces, igual, ¿no? En Java, este, para que lo ejecuten. Estos ustedes no los tienen que hacer así como de la nada, sino sí saberlos abrir, nada más, ¿no? Y poderlos ejecutar, ¿ok? Ese sería el único requisito para, para esta parte. Ok. Bueno, déjame corregir estos detallitos porque me salieron muchos garabatos por el copy-paste. Y ahorita, este, y yo, yo ahorita se los paso en cuantito termine. Ahí va. Este. Aquí parece que hay algo. Ok. Y este. Bueno, lo guardo. Aquí va. Este. Déjame ver qué tiene. Ah, que le sobra uno. Ahí está. Listo. Bueno. Entonces, este, este es un ejemplo. Este se llama neurona artificial. Ahorita, este, pongo yo el, el código completo para que lo, lo puedan ustedes ejecutar en su casa. Y listo. Y listo. Bueno, estos son los valores de entrada, ¿no? El 1.4 y en el XO va, en el XO va el menos 0.33, ¿no? Este es solamente un ejemplo de lo que es la propagación. ¿Cómo funciona la propagación en un perceptron? Pues, básicamente, lo que nosotros vamos a ver aquí es que se deben de proporcionar primero los valores de las entradas, que son X1 y X2. Esos normalmente son valores de instancias, de datos, ¿no? Luego, los valores de los pesos siempre se van a generar de forma aleatoria. Ahora, la generación aleatoria, muy bien que pudiera ser, este, preestableciendo a lo mejor un rango, ¿no? Un rango de valores, un rango de valores, este, dentro del cual va, va a funcionar. Y luego tenemos, pues, aquí la, la construcción del objeto neurona, que es de la clase que vimos, este, que hicimos antes. Y le pasamos estos cuatro valores, ¿sí? Y ahora, pues, aquí nada más se ve el resultado para la entrada X1, X2, la salida que me da, ¿no? Esta salida, esta salida es Y, en pocas palabras. Este perceptron bien pudiera generar más de una salida. Aquí está generando solamente una. Entonces, lo único que voy a mostrar aquí es cómo funciona la propagación. Aquí no vamos a ver cómo es el aprendizaje. Voy a ejecutarlo para que veas cómo es esto de la propagación de las, de la red neuronal. Aquí está. Bueno, pues, para una entrada de 1.4 menos 0.33 tenemos este resultado, ¿no? Nosotros lo podemos seguir ejecutando varias veces. Ahí está. Y cada vez me va a dar un resultado diferente. ¿Por qué? Pues, porque las Ws cambian, ¿sí? Las Ws hacen la diferencia. Igual podríamos hasta imprimir los valores de las Ws. Nada más para, este, ponerle como los pesos. Y que, pues, se vea, ¿no? Estos son peso 1. Le voy a poner aquí peso y peso 2. Este es un W1 y W2. Esto es simplemente una propagación. Entonces, el funcionamiento básico de una red neuronal es un modelo matemático. Sí, es lo primero que hay que ver, que este es un modelo matemático. Y que este modelo matemático me va a estar produciendo un resultado. Entonces, aquí, en este perceptrón, estamos viendo, tenemos dos valores de entrada, dos pesos por los que se multiplican esos valores de entrada y un resultado. ¿Qué podemos hacer con eso? Porque aquí estamos viendo, inclusive yo puedo, pues, aquí cambiar esto del 1.4, poner aquí, pues, otros valores, incluso un valor positivo, el 1.5, ¿no? Poner diferentes. Y simplemente lo que estoy viendo es una propagación. ¿Qué pasa con esta propagación? Y yo, ¿qué puedo hacer con este modelo? Ahora, en este modelo, obviamente, estamos utilizando una función tangente hiperbólica. Si cambiamos las funciones, pues, también tendríamos posibles resultados diferentes. ¿No? Esto es bien.